¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una noche más de enseñanza, una noche más de poder compartir la palabra de Dios. Estamos contentos de poder acompañarles en un día precioso, un día maravilloso, un día lleno de ricas bendiciones. Entonces, aquí estamos a través de esta frecuencia de Facebook, podemos llamarle frecuencia o red digital, como usted le quiera llamar, plataforma digital. Para traerle a usted una palabra de esperanza, una palabra de fe, hoy un poquito quebrantados de salud, no malos, ¿ok? Quebrantados de salud, porque hemos estado pues trabajando afuera, al aire libre. Pues este fin de semana tuvimos un evento donde fui expuesto al viento y pues traje un pequeño catarro, como le dicen por ahí. Pero aquí estamos con un compromiso que siempre es compartir la palabra de Dios. Y hoy, aunque tuve el deseo de quedarme sentado en el sofá, descansando con un tecito caliente, no pude dejarlo o hacerlo porque tengo un compromiso muy, pero muy especial con cada uno de ustedes. Búsquenos en las redes sociales, como Marvin David Mayorga, acá a través de esta plataforma de Facebook. También a través de YouTube, estamos ahí compartiendo lo que es videos que son de suma importancia para su vida, para la mía. Búscalos y compártalos con alguien que son de gran bendición para muchas personas. Para mí es un grato privilegio estar acá nuevamente para traerle una palabra de fe, una palabra que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Hoy traigo un tema muy interesante y le he titulado la importancia de ser, la importancia de ser un cristiano profesante. La importancia de ser un cristiano profesante. Y quiero arrancar con una anécdota porque estaremos en el Salmo 1. Y esta anécdota tiene que ver con un cristiano, un joven, que de hecho lo leí en un libro. Y dice que este joven tenía mucha necesidad de trabajar y fue a un aserradero a trabajar. Y en la entrevista le dice al entrevistador, soy cristiano. Y el entrevistador se ríe un poco y le dice, mira, estos muchachos acá, estos leñadores te van a hacer la vida de cuadritos porque eres cristiano. A lo que él dice, no, tranquilo, yo sé manejar la situación. Bueno, el entrevistador le da el trabajo y se va al pueblo. Tres años más tarde, oiga bien, tres años más tarde, lo encuentra él en el pueblo y le dice, hey, ¿cómo te ha ido? Y le dice, bien, gracias a Dios. Y le dice, no te he hecho la vida de cuadritos los leñadores, no te han fastidiado la vida por ser cristiano. Y este le contesta, no, ni tan siquiera se han dado cuenta que soy cristiano. Y esto surge muy a menudo con algunas personas que son cristianos en la iglesia, pero sus compañeros de trabajo ni tan siquiera se dan cuenta que son cristianos. Lamentablemente, habemos muchos. Bueno, me voy a salir yo porque yo a veces demuestro que soy cristiano, quizás, ¿no? En el trabajo porque tratamos de dar testimonio de ser cristianos. Pero hay en algunas personas un temor de decir que son cristianos, que son seguidores de Dios, que son, como dicen por ahí, discípulos de Jesús. Y la verdad, nosotros no deberíamos de tener ese temor. Y pues hoy quiero compartir este estudio así, titulado, que es muy importante la importancia de ser un cristiano profesante, un cristiano que da a conocer el Evangelio de Dios. Vamos a ir al Salmo 1, del 1 al 3. Vamos a leer tres versículos porque son los que corresponden para el estudio de hoy. Y quizás en otra oportunidad podemos compartir los siguientes versículos. Pero mientras tanto, comparta el video si gusta, mándeselo a alguien. Téngase la libertad de compartirlo, porque ese es nuestro deseo. No soy un youtubero, como dicen por ahí, pero mi deseo es que esta palabra llegue más allá. Ayúdeme a predicar, ayúdeme a enviar este mensaje más lejos. Mándeselo a alguien, compártelo con alguien, porque yo sé que esta palabra será de gran bendición para alguien. Dice el verso 1 del capítulo 1 de Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedora se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que su fruto en su tiempo, oigan, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Esto es interesante porque nosotros podemos entender que la palabra de Dios es eficaz. Es una palabra que transforma al ser humano. Y de aquí vamos a estar sacando algunos puntos importantes que yo sé que serán de gran bendición para muchas vidas. Así que este Salmo empieza con un bienaventurado que nos hace pensar en el sermón del monte de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús empieza a hablar en el sermón del monte acerca de las bienaventuranzas? Esta palabra bienaventurado puede ser traducida mejor o mejor dicho, o la felicidad o qué dichoso. Aparece aproximadamente 26 veces en los Salmos. Esta palabra bienaventurado. Según la historia de los Salmos, este Salmo 1 y 2 se cree que era uno solo, eran unidos. Esto explica por qué el apóstol Pablo, cuando está escribiendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 33, él usa este Salmo especialmente en la parte B del versículo 7 del capítulo 2. Y es bien interesante porque el apóstol Pablo dice, Yo publicaré el desierto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Vea que interesante cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. Este Salmo es especial. Es decir, es un cántico de sabiduría. Es un Salmo muy interesante. Es el Salmo que tiene en claro el propósito de enseñar, guiar y señalar el camino y pedir una dirección. Este es el trabajo de este Salmo. Repito, este Salmo tiene como propósito y muy claro de enseñar, de guiarnos y señalar el camino y pedir una decisión o tomar una buena decisión. Este es el propósito de este Salmo 1. Y de aquí vamos a sacar algunos consejos que los vamos a ver a través de la luz de la palabra. Destaca que hay una diferencia entre el que sigue a Dios y el que rechaza el camino de Dios. Hay una diferencia grandísima cuando a su decisión en cuanto a sus valores y en cuanto a su estilo de vida. O sea, este Salmo identifica a la persona que vive bajo los valores cristianos y identifica a la persona que rechaza a Dios y a sus enseñanzas. O sea, es muy claro. Es un Salmo que nos hace reflexionar. Es un Salmo que nos hace meditar. Es un Salmo que nos hace pensar cómo estamos caminando nosotros en esta vida. Como punto de partida vamos a ir el camino de los justos. Nos vamos a ver el camino de los justos. Bienaventurado. Qué dichoso. Qué buena manera de vivir. Qué buena manera de conducirse en la vida. Qué buena manera de esta persona ser un ejemplo para la comunidad, para su familia, para todo aquel que le está viendo. Y esto es lo interesante que este Salmo lo explica bien. El Salmo habla del justo y de los malos. Pero aquí, en el principio, usted va a ver qué dice el hombre. Usa la palabra el hombre. Cualquier varón o mujer o ser humano que pueda escoger este camino es una persona bienaventurada. El camino de la salvación está abierto para todo aquel que desee buscar de Dios. Por eso que Apocalipsis 22, 17 dice, todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Todo aquel que quiera, todo aquel que tenga el deseo en su corazón de buscar de Dios, puede venir y beber gratuitamente del agua de la vida. El mejor remedio para la contienda es evitarla. Y este Salmo, eso es lo que enfrenta y eso es lo que nos enseña. El mejor remedio para la contienda, o sea, para los pleitos, vamos a decirlo así, es evitarla. Cuando se interponen los intereses humanos, surgen algunas preguntas, surgen algunas pautas, surgen algunos detalles. Y aquí, pues, este Salmo nos viene explicando poco a poco acerca de cómo nosotros evitar esto. Y lo vamos a ver a través de este lindo pasaje bíblico que es el versículo 1 al 3. Dice, el peligro de dejarse encandilar por los falsos paraísos. Repito esta frase, muy importante. El peligro de dejarse encandilar por los falsos paraísos. La palabra encandilar es cuando te cortan la vista. Busté en la carretera, un carro viene con las luces altas, usted no mira nada más que la luz de ese carro. Eso es lo que hacen los falsos, vamos a decir, paraísos, ¿no? Aquellos que usando, quizás, no sé, la Biblia, te pueden mostrar algo que no es directamente de Dios. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra pueden padecer el Edén, pueden padecer el paraíso del Edén, pero no son más que el gozo momentáneo para algunas personas que no entienden lo que es vivir bajo la dirección de Dios. O sea, hay cosas que se ven que son, dice uno, wow, bueno, yo encontré un amigo que me dijo en una ocasión, es mejor vivir como güey por 10 años, no, perdón, vivir como príncipe por 10 años que vivir 40 como güey. Entonces le digo yo, ¿cuál es el punto? Entonces me dice, no, porque yo vivo feliz de la vida, yo tengo de todo, hago drogas, hago esto, hago aquello, pero me meto donde yo quiera, tengo dinero, y cuando te atrapen, ah, pues entonces voy a ser preso. Entonces hay gente que quiere vivir momentáneamente 3 años bajo un gozo momentáneo, cuando la Biblia es clara y nos está indicando que hay una eternidad que es la cual nosotros estamos luchando. Así que hoy te animo a que reflexionemos juntos a través de este lindo salmo. La abundancia material empobrece la abundancia espiritual. Repito, la abundancia material empobrece la abundancia espiritual. Cuando usted se mantiene solo hablando de lo material, de que esto es alegría, que esto es gozo, que esto es dinero, que es solo de dinero, espiritualmente usted está muriendo, porque usted se está enfocando nada más en lo que brilla, en lo que está en la tierra, en lo que va a perecer. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la abundancia material empobrece lo que es la vida espiritual. Dejar a Dios en elección es lo mejor que podemos hacer, que Dios tome la elección de nuestras vidas. Por eso que decimos nosotros, mis manos están puestas en Dios, porque Dios va a determinar qué va a pasar con nosotros. Cuando usted descansa en Dios plenamente, usted es la persona que conoce a Dios. Dios se encargará de disipar los temores, pero oiga bien, pero se compromete a cubrir todas nuestras necesidades. Eso es cuando usted plenamente confía en Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dios cuida de los suyos, evita que sean arrebatados por el viento. Eso es lo que hace Dios, pone peso sobre tu vida para que el viento de esta tierra no te levante. Te mantienes seguro porque tú eres una persona que amas y respetas a Dios. Ahora, siguiendo con el punto número dos, cuídate de los consejos negativos. Hay un sinnúmero de personas que son especialistas dando consejos negativos. La Biblia dice en Proverbios que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. O sea, entre más consejos tú escuches, pero consejos buenos, vas a ser una persona sabia, vas a tomar mejores decisiones. Pero cuando tú te agarras de consejos malos, de personas, porque déjeme decirle, hay personas que aconsejan, que se llaman consejeros, pero son malísimos. Traen espíritus que lo que quieren es destrucción. Mira, la persona que está pasando problemas matrimoniales y encuentra un consejero de estos malos, le dicen, no eres el primero ni el último que se divorcia. Así mismo, es un consejo, ¿verdad? Déjala, hay más en el camino. No, hombre, no pierdas el tiempo, mira, ni tan bonita que fuera. Esas son las personas que te vas a encontrar en el camino, que te están dando un consejo, pero es un consejo aterrador, un consejo malo. Por eso, aquí la Biblia es clara y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este camino se describe, oh, perdón, termino el versículo, dice, ni anduvo en camino de pecadores. Este camino se describe primero con algunos consejos negativos. Todo el que exige, oiga bien, todo el que sigue a Dios, mejor dicho, todo aquel que sigue a Dios tiene que evitar ciertas cosas. Este verso habla de un camino que habla acerca de un estilo de vida. Recuerde que los primeros cristianos se llamaban los del camino. Esto usted lo sabe porque así se le llamaba a los primeros cristianos. No se les llamaba como hoy, va, creyente. En aquel tiempo se le llamaba a los del camino. Por eso que decimos nosotros, estoy en los caminos de Dios, porque somos los del camino. Este camino implica un costo, porque es necesario negarnos a nosotros mismos para complacer a Dios. Es necesario que nosotros cortemos ciertas cosas, porque necesitamos agradar siempre a Dios. Hay un pensamiento que lo encontré en un libro, y me llamó mucho la atención, y decidí usarlo en esta ocasión. Dice, no es haciendo aquello que nos agrada hacer, sino agradándonos de aquello que debemos hacer, lo que hace que la vida sea bendecida. Repito este pensamiento, no es haciendo aquello que nos agrada hacer, sino agradándonos de aquello que debemos hacer. Es bien interesante, porque nosotros debemos de agradarnos con lo que hacemos, porque lo hacemos para Dios. Eso es lo que nos manda la Biblia. Este salmo nos invita a ver este personaje. O sea, el salmista está escribiendo o describiendo a un varón que no anduvo en consejos de malos. Número uno, no anduvo en consejos de malos. Esto implica las tres líneas que presentan del primer versículo. Tres líneas bien importantes que aparentemente dicen lo mismo, pero de una forma diferente. Número uno, o sea, la primera, no le presta los oídos a los malvados consejeros. Es una persona bienaventurada aquel que no le presta el oído a consejeros malvados, a gente que te está mal aconsejando. Echate un trago, uno no es ni uno. Una abeja al año no hace daño. Estos son problemas que van a traer a aquellas personas que son malos consejeros. Y eso los vas a encontrar en tu caminar diario. Número dos, lo segundo que vemos acá, no camina con personas malvadas. O vamos a dar una vuelta, vámonos al parque, vámonos al campo. Pero son personas perversas que te van a meter en problemas. Yo recuerdo la historia de un joven que llegó a este país con muchas ilusiones, con muchos deseos de triunfar. Un joven con un talento impresionante. Pero se encontró unos amigos que eran como estos, impíos, perversos, pícaros. Y lo invitan a un parque. En ese parque se armó un revolú, se armó un pleito, se armó una pelea. Y la policía llegó. Entonces se subieron al carro y salieron ahí. Y él, como no conocía a nadie, no sabía de nadie, pues él ni modo. Tuvo que salir en el vehículo. La policía alcanza el vehículo, les encontró un revólver. ¿Qué sucede con este joven recién llegado? Pues fue deportado. Lamentablemente, su estadía en este país, pues fue unos cuantos días por cosas que se juntó o salió con malos amigos, con impíos, con pícaros. Por eso, la persona bienaventurada es aquel que sabe escoger sus amigos. Yo siempre le digo a los jóvenes, mire, muchos quieren ser tus amigos, pero tú decides quiénes sean tus amigos. Mire, hay amigos en Facebook. Yo tengo cientos de amigos en Facebook, pero son amigos de Facebook. Pero mis amigos íntimos, yo los escojo. Yo sé quiénes son mis amigos íntimos. Yo los escojo porque yo sé lo que a mí me conviene. No es lo que a ellos les conviene. Bueno, yo sé lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo necesito ser una persona bienaventurada. Número tres, lo que vemos acá como tercer punto o tercer lugar de este pasaje, de estas tres líneas impresionantes de este versículo uno. Dice, no se sienta con ellos. Este no lo va a ver usted en una esquina hablando ahí de chistes de doble sentido. No pierde su tiempo con impíos. No pierde su tiempo con gente bárbara, con gente maleducada, con gente que lo que te hace es retrasarte o atrasarte en la vida. Tenemos que tener mucho cuidado con quién perdemos nuestro tiempo. ¿Por qué es perder el tiempo? Con aquellas personas que no nos ayudan a avanzar en la vida. Estas personas las tienes que cortar. No pierdas más tu tiempo escuchando a personas negativas, a personas que en vez de ayudarte a seguir adelante, te hacen atrasar años. Te atrasan años. Bienaventurados, mire, bienaventurados aquel que no se sienta a discutir un tema con una persona que no va a salir, no lo vas a sacar de ahí. Dice un proverbio por ahí, no discuta con el necio, porque a la final el necio vas a ser tú. No, siga adelante, Dios te bendiga, mijos. No entre en discuta con nadie. Bienaventurado el varón que no se queda sentado en un tronco de madera por ahí discutiendo con una persona. Lo que es claro es que el justo evita todas las conversaciones, todo esto que tiene que ver con los malvados. Así que bienaventurado el varón que no se sienta con impíos a compartir cosas que no debe de compartir. Y de hecho el mismo Pablo lo dice, que no te sientas a comer con gente malvada, con gente perversa, porque te van a hacer caer, te van a hacer ver mal. Mire, usted está en una mesa, en una mesa comiendo con un grupo de borrachos y qué sé yo y malagrosos, impíos. Y de repente pasa alguien por ahí y usted ve la mesa llena de cerveza. La gente no va a decir que la gente estaba tomando con usted, no van a decir que usted estaba tomando con ellos. Porque somos testimonio y enaventurado aquel que no se sienta en silla de escarnizadoras. Continuamos. Uno se conoce, uno se conoce por los compañeros que anda con usted. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esos refranes los decían nuestros abuelos. Usted los ha escuchado por ahí. Esto tiene que ver con nuestro estilo de vida, con los valores de nosotros, los valores que llevamos. Hay algunos cristianos hoy en día que son tan materialistas que su estilo de vida es solo. A mí no me importa lo que diga la gente. Mi vida es mi vida. Dios conoce mi corazón. Y así viven. Ellos dicen, no, Dios conoce mi corazón y yo no vivo de lo que la gente dice. Yo entiendo todos sus pensamientos. Pero tenemos que tener un cuidado cuando nosotros somos bienaventurados. Negocio es negocio. En la iglesia soy cristiano, por aquí yo soy negociante. Hombre, y le sacan el pellejo a la gente vendiéndole un producto. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser personas que somos bienaventuradas cuando nosotros evitamos algunas cosas que se sabe que hay que evitarlas. Así que es bien interesante. Este salmo nos insta a examinar nuestra vida. Nos insta a que nosotros hagamos un actoanálisis para que nosotros reconozcamos, para que nosotros veamos nuestro interior con la intención de ser mejores cada día. Cada día podemos tomar decisiones importantes. Por eso yo le digo, esta palabra es un consejo que el mismo salmista nos deja acá para que nosotros analicemos la vida de un punto de vista donde hagamos un actoanálisis y veamos en qué estamos fallando. Y no seguir haciendo aquellas cosas que usted y yo sabemos que no le agradan a Dios. Por eso es bien interesante escuchar los consejos positivos. Hombres de bien, consejeros profesionales, gente mayor que ha vivido en la iglesia, que son personas de bien, que son personas que han marcado la historia de su vida. Ahora, ¿a quién está escuchando usted? Yo no sé quién es su consejero. Yo espero en Dios que tenga un buen consejero. Mire, todos necesitamos un buen mentor. Yo tengo el millo. Yo tengo mi consejero. Yo no sé si usted lo tiene, pero yo sí lo tengo. Un consejero de nombre, una persona que yo sé que puedo confiar en él. ¿Quién es tu consejero? Ay, no, el primo. ¿Y tu primo consejero? No, pero el pelado sabe. Bueno, bueno, si eso es lo que usted cree, que Dios me lo bendiga. Pero, mire, hay personas que no están capacitadas para escuchar tus problemas. Con eso te lo digo todo. Hay personas que no están capacitadas para escuchar tus problemas. Y tú le vas allá a decir tus problemas a los tres días. Todo el mundo lo sabe. Entonces, yo solo a ti te lo conté. No, pero es que él no es un consejero. La ética de un consejero es escuchar, callar y hablar. Escuche. Escuchar, callar y hablar después. Porque él escucha. Calla. Quiere decir meditar en lo que le dijeron. Y luego viene el consejo. El consejero te dice, voy a orar por lo que te está pasando. Y él empieza a buscar a Dios. Y cuando le llega la palabra que tiene que darte, te la va a dar. Y no te va a dar lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas escuchar. Ese es un consejero de verdad. No es aquel que te dice, no, hombre, vámonos ahí a la cartina echando un par de traguitos y olvida las penas. Bueno. Ahora, seguimos. Escuchemos buenos consejos. Ese era el próximo punto que iba a tocar. Sino que, mira el verso de lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Ahora, el salmista habla de lo positivo que caracteriza la vida de un buen cristiano, de un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, un bienaventurado. En la ley, es decir, en la revelación de Dios, de su palabra. Ahora, miren, por ejemplo, si vamos a la historia, hubo una señora, y esto también, yo leo, esto lo encontré en un libro y lo he ido acumulando en mis enseñanzas. Una señora estaba leyendo un libro y el libro le surgió muy interesante, muy interesante, pero como que algo no le llamó la atención, pero sí interesante el libro. Pues un día tuvo, había una convención en su pueblo y le comentaron que el hombre que escribió ese libro iba a estar en esa convención. No, la señora compró su boleto y era en la primera fila que estaba, porque el libro le llamó la atención. Surge que después de escuchar y conocer al autor del libro, ella regresó a su casa y volvió a leer el libro, pero ahora lo leyó con su mente más abierta, sabiendo que el actor era una persona que ya había conocido. El cristiano, el creyente, tiene que hacer lo mismo. Cuando usted lee la Biblia y usted conoce al actor, que es nuestro Señor Jesucristo, usted lee la Biblia con un anhelo, con algo de fuerza, algo interesante, algo que usted se deleita. Deleita, deleitarse es cuando usted disfruta lo que está comiéndose, es cuando usted le llama la atención aquello que se lo disfruta al máximo. Así que debemos hacer esto nosotros como cristianos. Seguimos. No hay sustituto, no hay sustituto, oiga bien, para la palabra de Dios en la vida del creyente. No tiene que haber sustituto en la vida del cristiano, del creyente. Así que es muy interesante que nosotros entendamos que no debe de haber sustituto en la vida del creyente a través de la palabra de Dios. En nuestra comida espiritual, es nuestra comida espiritual, es nuestro sustento, es nuestro mapa en el camino. Eso es la palabra de Dios. Su delicia es conocer más y más a Dios a través de la palabra. El cristiano se goza en las escrituras, pero aunque no tenga el deseo y aunque no tenga las ganas de leer, él sigue leyendo porque sabe que necesita comer. ¿Qué dice la madre cuando el hijo está enfermo? Come mi hijo, porque el enfermo que come no se muere. Entonces lo mismo hacemos nosotros en lo espiritual. El que come Biblia, el que come palabra, no se muere espiritualmente. Por eso que vemos un sinnúmero de personas negativas, bipolares, que cambian de padecer cada rato y están en la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque andan anémicos espiritualmente, no comen Biblia. Viven de lo que el predicador dio el domingo a la iglesia. No leen la Biblia. Entonces son personas que, miren, por nada se desbarrancan en la vida. Se desmayan con cualquier aire. Cualquier mal palabrita que escucharon o la interpretaron mal, se desaparecen. No maduran, no crecen. No tenemos que estar nosotros haciendo cosas del otro mundo para buscar de Dios. Usted no lo tiene que revolcar en el suelo. No, hombre, para ser cristiano lo que se necesita es un estilo de vida. Mire, tampoco tenemos que ser legalistas, oiga bien. Pero el creyente y el que ama a Dios toma tiempo para leer la Biblia. Cuando digo no tenemos que ser legalistas, no, que está hasta las 7 de la mañana o a las 3 de la mañana. Yo conocí un señor que él tenía que, decía él, que era a las 3 de la mañana que había que orar. Y el que no oraba a las 3 de la mañana era un chuliatudo, decía él. No, tampoco podemos ser legalistas. Lo que tenemos que ser es personas de conexión con Dios. Tener un contacto directamente con Dios. Una persona que no encuentra el propósito de su vida vive vacío. Vive sin deseo de buscar de Dios. En la revelación de Dios encuentra el significado de su vida. Cuando usted busca la palabra de Dios, todo le va a ir bien en la vida. Cuando usted medita en la palabra de Dios, usted es una persona de bien. La Biblia dice que Dios le aconseja a un hombre de fe, un hombre de guerra, llamado Josué. En el capítulo 1, verso 8, le dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces, hay una recomendación muy importante en la palabra de Dios que el que medita, o sea, lee, medita y vive lo que leyó. Es una persona de éxito, es una persona que le va a ir bien en la vida. Si queremos que todo nos vaya bien, tenemos que meditar en la palabra de Dios en el manual diario o en nuestro manual para que nos vaya bien. Miren, nosotros ya no vivimos por amuletos, eso es pura mentira. No, usted vive de acuerdo a la relación que usted tiene con Dios. Meditar en lo bueno es poner en orden nuestra mente, es moldear nuestra mente hacia la voluntad de Dios. Si nuestra mente está moldeada a través de la Biblia, los efectos serán, oiga bien, evidentes en todos los aspectos de nuestra vida. Y para cerrar, ¿cuáles son los resultados de todo lo que ya hablé? Yo sé que hablé mucho, pero ¿cuáles son los resultados de todo esto de lo que hablé? Bueno, los resultados son de prestarle nuestros oídos a Dios y no a los malvados. ¿Cuáles son los resultados de no prestarle los oídos a los malvados y no a la palabra de Dios? ¿Cuáles son los resultados de no salir a caminar con pícaros? ¿Cuáles son los resultados de no sentarnos en un tronco de madera, en un campo de fútbol a escuchar chistes de mal gusto? O personas que hacen bromas pesadas, como le pasó a un actor por ahí, que se le fue la varita y dijo un chiste de mal gusto. Pues su resultado fue, ya usted lo sabe. Así que, mi consejo hoy, a través de la palabra de Dios, es que deje de estar escuchando personas que no le van a ayudar en nada. Mire, cuando tomamos tiempo estudiando la Biblia, meditamos en ella, vamos a ver lo que dice el verso 3. Y con ese quiero cerrar, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Escuchó bien? Así que, será, será indica, la palabra será indica el resultado de vivir según la voluntad de Dios que nos creó. Cuando usted dice será, será como un árbol, es una persona que está dirigida por el mismo Dios. El árbol es una figura de una firmeza. Usted no vio un árbol moviéndose de un lado para otro. El árbol tipifica firmeza, seguridad, que está constante en el mismo lugar de siempre. Usted no lo ve. Oye, se perdió el árbol. No, ahí he estado siempre. Todos sabemos que una palmera o un sauce, no sé si conoce estos árboles, al lado de un río o un canal, nunca dejan de estar verdes. Nunca dejan de dar su fruto a su tiempo. Así que, bien interesante, si el cristiano, oiga bien, anhela echar raíces profundas como el árbol, es una persona que nunca será avergonzado, que nunca será movido por cualquier viento. Así que hoy, te dejo con esto, nosotros tenemos que dar fruto, pero no exijamos el fruto a un nuevo, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo para crecer, hay tiempo para madurar y hay tiempo para dar fruto. No seamos exigentes pidiéndole frutos a aquellas personas que acaban de comenzar en el Evangelio. Ningún árbol, usted lo planta hoy y mañana tiene frutos. ¿Verdad que no? Hay que esperar que crezca, pero necesita que alguien le esté ayudando, ponerle varitas para que no crezca torcido, regarlo en su tiempo. Y si está cerca de una corriente, pues él va a empezar a echar raíces. Así que tengámosle paciencia a los árboles nuevos para que den su fruto, pero que ese árbol esté pegado a la corriente, que es la vida del Espíritu Santo. Así que hoy, te animo, como dijo Jesús en Juan 15, 5, ¿no? El que permanece unido a mí, no morirá. Lo importante en este estudio es que usted reconozca quién es en Dios, que Jesús sea el centro de su vida. Ánimo, busque de Dios. Olvídese de qué dirán, olvídese de las tradiciones. Las tradiciones son buenas, son bonitas, pero no te llevan al cielo. Las tradiciones son lindas. Comer tamales para Navidad, comer pulique, creo que se llama una comida típica guatemalteca, fiambre en cierto lugar o en cierto tiempo. Son tradiciones, pero no te llevan al cielo. Lo único que te lleva al cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que hoy te animo a que lo recibas en tu corazón, si aún no lo tienes. Toma ese reto, sea un hombre valiente, una mujer valiente, que decide cambiar su vida por tu propio bien. No por mi bien, yo ni tan siquiera vivo en tu casa. El que vive ahí eres tú, y tú es el que necesitas. Yo soy el que necesito, yo vivo en esta propiedad. Yo soy el que necesito de Dios. Por eso yo hago mi esfuerzo, tú tienes que ser el tuyo. Hoy, ahí donde estás, si gusta, repite conmigo esta oración. Hala de todo corazón y empieza a buscarle a Dios. Repite conmigo ahí en voz alta. No tengas temor, olvídate de qué dirán. Di conmigo, Señor Jesús. Te doy gracias porque moriste en la cruz del Calvario. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, que fuiste sepultado y que al tercer día resucitaste. Perdóname, entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y no permita que de ahí se borre. Entra completamente en mi corazón y ayúdame a cambiar. Amén. Si hiciste esta corta oración, déjame decirte que tú eres parte de la familia de Dios. Busca una iglesia, acércate a una iglesia que se te predique la verdad del Evangelio. ¿Cómo puedes notarlo? Cuando se te predica de la palabra de Dios. Búscale, hoy que puedes. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí con nosotros. Comparta el video. Estamos en YouTube, búsquenos. Estamos acá compartiendo desde casita. Ahí usted escuchó la mascota. Estamos acá en casa compartiendo la palabra de Dios para el mundo entero a través de las plataformas digitales. Ayúdeme a compartir el video para que más personas reciban esta bendición de parte de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye. Bye.